Muy buenos días, tardes o noches, soy Alcogun, soy Cheshire y bienvenidos a Dark Side. En el vídeo de hoy vamos a curar por fin el orbe que habíamos encontrado en el anterior capítulo. Vamos a hacer alguna cosilla más que dejaremos en sorpresa. Ya lo había comentado en el anterior capítulo, así que no os voy a hacer spoilers de momento. Y bueno, la duda que teníamos todos, que tenía yo principalmente, era cómo conseguir tierra fértil. Os lo chivo, cavar mucho y plantar muchas lechugas. Que es muy rápido y la tierra fértil nace a raíz de crear hortalizas. Y lo más rápido son las lechugas. Yo tuve que hacer casi 70. Estamos aquí en la mesa de fabricación, de trasteo. Y bueno, tenemos el ejercicio de crecimiento milagroso. Esto es lo que nos pide, aquí nos pide también Dreamlight, pero creo que no tenemos que hacerlo, no me acuerdo. Ya tengo todo lo que necesito. Me cago en la leche. Mil Dreamlight de tierra fértil y 27 cristales de vital. Vale, por eso me pone ahí lo de Dreamlight, por si fuera necesario, pero va a ser que no, eh. No, no. Y bueno, los cristales de vital ya lo habéis dicho anteriormente, os lo repito, los encontraréis en la mina de vital. Vamos a fabricar. Y ya lo tenemos. Usa esto en tu inventario para mejorar tu regadera. ¿Eh? ¿Cómo lo mejoro? Ahí, directamente usar. Ah, vale. Y tu regadera pues es mejor. Ah, yo pide mejorar mi regadera. Sí. Estoy orgullosa de mi regadera. Vamos a hablar con Berlín. Vamos a ver dónde está. Vaya, el ladrón. Ahí es donde estuve cosechando. En el más. No, acierto con el botón de riso. A ver. Eh, Berlín, Berlín, Berlín. Estamos a jugar al Pokémon Escolate Púrpura y en la X es el Star de este juego. Literalmente, sí. Entonces le damos ahí a la X en vez de al Star. Tenéis nuestro vídeo del Pokémon de cómo fue el unboxing del pack dual. Y luego uno que subimos explicando un poco para la gente que no lo ha visto para que vea de qué va. La primera semana de juego. Así que sé que deberías venir a hablar conmigo. ¡Bravo! ¡Lo has conseguido! La regadera desborda vitalidad mágica. Veamos. La última parte es bastante simple. Coloca el orbe del sustento en el suelo frente a la columna de la meseta soleada. No sé dónde tengo el orbe. ¡Ah! Y cuida de él hasta que crezca. Ah, que tengo que cuidar de ello. Ahora falta un poco de paciencia, Patrita. Lo importante es cuidar del orbe hasta que la chispa de la magia regrese. Madre mía. ¡Ah, me lo da él! Vale, por eso no lo tenía. Bueno, chicos, no problemen. Todo bien, todo correcto. Vamos a ir para la meseta soleada mía. ¡Ay, marcha, Scar! Nunca está en la meseta soleada este hombre. Yo siempre lo veo por mi casa. A mí me da que me roben. Uy, te va a robar todo. Y buscará carne o algo. Como que no hay antiguos. Te va a comer a la tortuga esa tuya que tienes. Uy, espera, ¿dónde está? Joder, ¿segúntese lo dice? Uy, ¿dónde está? Bajo, Scar bajo. No, mi tortuga. Ya te la comió. Oye, que sí, que sí, que no aparece. Jolín, lo vas a decir en broma y no aparece la tortuga. Me cago en la leche. ¿Para qué dices nada? Ahora a ver si va a hacer. Que de verdad me desapareció. No, no, ahora tengo un colibrí. No lo quiero. La tortuga celestial ya... Me cago en la leche. Ahora es sopa de sopa. No bromees con eso, ¿eh? Creo que te estoy dejando de sopa. Planta. Ah, no, planta. Hay que plantarle, hay que plantarle. Ah, vale. Ahí. Ah, vale. Pensé que iba a salir algo interesante. Vale, ya está. Jolín, parece que la planta tiene. Ay, mira, tengo que pagar lo de la hora. Sí, no me voy a esperar. No sé cuánto tendremos que esperar. Haremos... Haremos otras cosas mientras tanto. Sí, y... Bueno, podemos hacer... Buscar a mi tortuga. No, alguna cosa o más que tengamos que... Me cago en la leche. Bueno, pues vamos... Cambia de animal y cambia otra vez a la tortuga y te aparecerás seguro. Sí, en el start. Vaya, voy siempre a donde uno es. Start. En colección, quizá. En colección. En animales. Y escrituras. Aquí están todos los animales que pueden aparecer. No encuentro a mi tortuga. Me cago en la ley. Cualquier cosa. Cualquier cosa. La ardilla. Ahí está, parece. Bueno, pues nada, pues ya es que no. Te lo voy a cambiar. Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer esta cosa. Bueno, me ha cambiado que fuera todo bien. Sí, ahí está la planta. Así que vamos a lo segundo que vamos a hacer, que es con este cetro. Amplificador de Dreamlight. Aumenta el poder de Dreamlight y trae a Mini a casa. Anteriormente y en muchos capítulos ya la pobre nos lleva esperando en la plazuca. A ver, me desubico. La pobre nos está esperando en la plaza. Yo paso al lado de ella, pero apenas la saludo. Me voy a coger ya tirria, esta vecina. Ya esperando en el mundo del revés durante muchísimo tiempo. Que no se note que Darko Kuro empezó a ver Stanger Things. Sí, muy guay. A ver, creo que tengo que hablar con ella. Hola. Hola. Pues no, bueno. Amplificado. Tengo que hablar con Miki igual. No, úsala. No te deja el plan. No, no me deja. Pues claro, eh. Pues... Voy a hablar con Miki. Pon... Ah, mírala, mírala. Ya viene, ya viene corriendo. Es que tiene la estrellita esa de... Sí. No, él está asentado ahí tampoco. A ver, Miki, hablemos. No, no tiene cara preocupada. Sí, mira. Hola, colega. Caramba. Mini parece cansada. Tenemos que recuperar su casa. Pero desapareció hace tiempo. ¡Oh! ¡Uy! Seguro que puede utilizar su magia para traer de vuelta a casa a Miki. ¿Pareces Winnie de Pooh más que Miki? Sí, sí. Y un poco a Fonnie. Es una casa rosa adorable con corazones a las ventanas. ¡Ay, qué bonito! Iba a hacer cursi, pero bueno, pues acaso. ¡Hasta el huellito! Ya, ¿y qué hago? Seguro esta en la misión. Ah, vale. Tengo que colocar la casa. Tengo que colocar la casa. Quisiera ponerla a la de la de... ¡Ay, Dios! ¡Madre, es enorme! ¡Joe! Se nota que es... Mini. No... Una random. Voy a ponerla aquí. Que querría ponerla al lado de la de Miki, que es esta. Pero la tengo la de Wuffy directamente. Me parecía más de amigos. Pero bueno, no es tan poco lejos. Apagás al tío gelito. ¡Ay, Dios! Lo que me va a cobrar. Verás. Que me estoy ahorrando para mis cositas. No para esto. Te prometo que construcciones más fuertes. Pueda ser una casa perfecta para nuestra querida Mini. 5.000 pavos. Bueno, bueno. Pensé que iba a ser más. Ya, yo también. Tengo... 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 Conozco a Mini y sé que le encantará. Sí, sí. ¡Ponemos! Los que te encantará te sentimos. Sí. ¡Ah, bueno! Súper guapa. Cursemente rosa. Sí, sí. No me desagrada. Pero para mí me gusta muy rosa. Ahora con un magpata. Oh, no. No, es que tengo más misiones con él. Pues a Mini. ¡Ah, mira! Tú ves ahí. Ya. Tan fácil. Pensé que iba a ser más bonito la llegada de Mini. Bueno, puede que ahora... Claro, sí que... Bueno, pues... Hola, Maja. ¡Qué bien! ¿Estás ahí? ¡Hola, por traer de vuelta a mi casa! Ahora me siento mucho más despierta. Pero sigo estando un poco confuso. ¿Eres Mickey? Pfff. Me callo, ¿no? Joder. Pues sí, sí. Me parezco. No, no sé. ¿Pas de cara? Era una pregunta muy rara. Mini... ¿No te acuerdas... ¿No te acuerdas a Mickey? Bueno, recuerdo ese nombre. Pero no mucho más. Uy, qué problemas. He errado durante tanto tiempo. Lo único que recuerdo es que estaba buscando a Mickey. Va a ser que la dejé demasiado tiempo en el olvido, ¿eh? Era muy importante que la encontrase. No te preocupes. Está aquí. Y tengo que hablar con él. Ahí, mirá con... Ahí, mirándole. Está ahí escondido detrás de las plantas rollo acosador, ¿no? ¡No me alegría verte! Pero vete a verla, Phil. Pero no sabe dónde está ni quién es. Yo me escondo detrás de las plantas por si me quiere matar. Voy a pasar el tiempo con ella. Quizás se puede activar su convocación. Pues sí, como... Bueno, también vaya a hablar con Merlin. A lo mejor él sabe, porque... Por el olvido. Puedes por toda tu ayuda. Es una amiga de verdad. ¡Alucinante! Pues déle a lo mazo. Que te salió ya. Eh, sí. Bueno, Merlin supongo que estará como siempre en su casa. Voy a comprobar. No. ¿Me cago en? No, voy a. Ahora robámate las manzanas de los tomates. Eh, mi huerto de... Eh, no me acuerdo como se llama. De moras y... Vamos, tenemos que cumplir el destino. ¿Dónde está? ¿Dónde está el cristal negro y encontré un lobos? ¿Dónde está? Pues lo veje... ¡Ay, vino Toga! Ya lo ha hecho mejor. Ya la vomito, Oscar. Y de tan muy dura. Ay, que ilusión me acaba de hacer más tonta. Sí. Eh, es que tengo el cristal ahí guardado, pero... Igual ya está el orbe. No, porque trae... Esto puede llevar unos días. ¡Bum! Eh, voy a coger el cristal. ¿Se lo damos a Merlin y luego vas a mirar el orbe? Sí, aunque supone que es un orbe. Ah, yo no creo que... No es tan rápido. Eh, cago en la leche y lo he perdido. Mira, hostia, no marcha. ¡Qué rápido es, macho! ¿Y tú qué? ¿No estás con Mini? Va al novio. Eh, ya es el oro, ya es el oro. Está detrás de las plantas escondido siempre. A ver, Merlin. ¡Qué rápido es, macho! Es como que estoy llegando a él, ¿eh? Es que se va a ver. Mira qué reverencias. Ah, otros fragmentos de la noche. Pero este es más grande. Deberías buscar más fragmentos de noche, Galder. Seguro que hay más enterrados por ahí. Ah, no te preocupes. Tengo guardados muchos. Este me va en grande. Bueno, el más pacto es que no te voy a presentar porque es una misión secundaria. Recordar que cuando es algo violeta es una misión secundaria y no importante para la historia. Minia, su bola. Mickey, detrás de las flores, supongo. Sí. Oye, pues me encanta cómo recupera los momentos con su novia. Cuando quieras hacer algo bonito por mí, también te vas a esconder detrás de las flores. Sí. Mientras yo doy paseo ahí. Ay, mira, hoy Merlin se me acercó. Bien, bien. Hola, hola. Intenta purificar estos fragmentos de la noche con un fragmento de sueños en tu puesto de fabricación. Mientras los estaba recogiendo, analice el gran fragmento de la noche. Uy, qué rápido. Mientras se los recogía. Reacciona mucho a la magia de Dreamlight. De hecho, creo que fue Dreamlight en algún momento. Y que de alguna forma se corrompió y fue pervertido por la oscuridad. Posible que podamos utilizar Dreamlight para purificar todos. Intenta combinar los fragmentos de la noche con un fragmento de sueños en tu puesto de fabricación. Pues lo primero es crear un fragmento de sueño, creo. ¿Ya los tenías? Sí. Pero era por dar un poco más expectaciones. Hay que combinar... Fragmento de la noche purificado, ¿no? Pues... Sí. Ahí está. Fabricado. Ostras, tengo 203. Parece que los colecciono aposta. Y 69 de los otros. ¿Hacemos 4, por ejemplo? Sí. A ver, ¿qué tal? ¿Y si los damos? Creo que sí, ¿no? Que tengo que darse de él. Sí. Uy, que me choco contra mi propia columna. A ver, ¿a dónde marcha la Merlin? Vale, para su casa. Pero bueno, tienes que ir a la... Por suerte. Mirá, Úsula, qué rápido. Ah, bueno, claro, porque va de estanque a estanque, pero por debajo de la tierra. Tú de repente la ves salir en un estanque, pero no la ves... Hay que reconocer que Merlin camina más que mi abuela. No para quieto. Va de un lado a otro. Pero un momento, por favor. Tenía razón, el momento de la noche está publicado. Yupi. Brilla. Brilla. Ah, eso es. Brilla. Oye. Es verdad, brilla mucho. Y también es un descubrimiento mágico importante. ¿Puedo dárselo a uno de mis amigos? Aquí. Oh, bueno, sí. No, a ver por qué no. Al fin y al cabo, el descubrimiento es más importante que el objeto. Y como son bastante especiales, seguro que un amigo lo agradecerá como te da, ¿eh? Venga, ven, Kira. Solo un amigo. Voy a reflexionar sobre nuestro próximo experimento. Venga, buena leche. Esta es su casa. Sí. Bueno, ahora vamos a casa de Madre Goten. Ahí estamos viendo a Ariel. Sí. Que todavía no hemos subido el vídeo de cómo la conseguimos. Pero sí, ahí. Logramos ese de Darko porque yo sin quedar la desbloqueé. Spoiler ahí. Bueno, yo creo que ya lo visteis en anteriores vídeos. Otra vez tú, eso no pasa el cielo. Es maravilloso volver a verte. Sí, me va a caer bien esa mujer. ¿Qué hago para ti? Ah, pues sí. Uy, pues sí, subíamos esta con ella. Una entera. Pues lo mejor que te ocurre darme es broma. Te solo me encanta. Ay, qué asco de mujer. Tengo que ser unías, hombre. Era una broma. Ah, es verdad. Como yo tenía recolección. Mira el pelo, ese está guay. Y los anillos. Tiene una melena estilo, ahora sí. Uy, y el patito. No, voy a darse a las otras personas con las que pueda subir un nivel amistad y aprovecho y subir un poco en todos. Bueno, creo que completamos la misión de Merlin. Vamos a, como ya hemos dicho, a mirar qué tal va el orden. A regarlo otra vez, quizá. A saber, eh. Mira, Merlin ya está otra vez en camino por otro lado. No para, eh. Y Scar en su casa por una vez. Ah, pues mira. Lo tienes nivel 1. Sí, pues voy a darle el... Igual me sube dos niveles de uno. No, porque... Cuando está muy bajo, se dice que sube mejor la misda. Sí, claro. Y luego cuesta más. Cuesta bastante más. Ah, el 10 es buff. Bueno, si me trae otra cosa rápido, tengo que marcha. Scar. ¡SKAR! Ya se puede. Me cago en la leche, por supuesto. No te pasa. Que me da pereza. Y luego me estante de tortuga y ahora igual otra vez. De trago mío, a ver. Me cago en la leche. Es ponerte cerca de Scar y no hay tortuga. Igual es que no quiere venir al mundo de Scar directamente. Hay que regalarla otra vez. Eh, no, pues está bien. Regala por Scar. A ver si luego la voy a matar por regalar. Es un orque. Spoiler, no es la primera vez que he pasado con la placa. Sí, sí. Da tu curioso. Da tu perturbador. Ojo, que perturbador. Ahí, ahí. Pues sí, tienes a Scar ahí. Está robándole a Merlin las cosas. Los libros. A ver. Que nos cague rápido. Aquí. Está leyendo, ¿no? Sí, te ha llegado los libros. Hola. No hay ninguna conversación estimulante. ¿Qué podrías creer? ¿Qué podrías creer? Ah, y vale, claro. Todavía no hable con él de esto. No hay ninguna necesidad. El Carlos es conmigo. Has acarreado todos los problemas que has provocado. Por un momento pensé que me estaba contestando lo que acabo de decir. Hasta lo del orden no te deja hacerle nada. ¡Militor Dugo! Yo creo que esto es que no quiere ir nunca al reino de Scar. Es que con mi kill tengo la vista completa. El conejo este no me interesa. No hay ninguna cosa. Uy, mira. ¿Tengo que periste por aquí? Tengo que poder. Eh... Aquí quieres visitar que tenga yo en el bajo. Ah... A... A... A Tatuí, Baiana, Maui... Sí, a Remy. A Remy, mola. Si no, a Baiana. Maui te da... El pico fuerte. ¿Ah? Spoiler. Así que sube la amistad con él bastante. Me interesa. No, ahí no. Es verdad. Lo marqué para que me... Para que me conduzca. Bueno, pero que no es que está más cerca. O sea, que está así más cerca. Bueno, sí, igual sí. Aunque... ¿Tú puedes pasarlo a otro? No, ha pasado el pico. Ahora es cuando tengo el pico ya avanzado y no me acuerdo. Era una misión con... Con Maui. Entre ellas está una de sus legendarias... Historias que te cuenta la película. Que es que con una anguila... ¿La casa de quién es? No lo sé. Pero es precisamente de cada color. No sé, no tan nada. Ah, pues no, va a ser que Nol todavía no consigue el pico. No, pues no. Bueno, parece que se está haciendo spoiler ella solita. ¿Estaba ahí chavos con un guiapuzón? Ya me diré, ¿eh? Quiero salir de los vídeos. Bueno, pues podrá ser algo que os propague próximamente. ¿A quién queréis que traigamos a Dreamlight a Ariel o a Elsa? Si podemos. Elsa es la que más fácil tenemos ahora mismo. O sea, tengo que entregarle la carta. A ver. Bien, estás aquí. Hay que moverse. Ya, debo de verte. De nada. Uy, se me olvidó lo de la anguila. Voy a darle algo. Es que eso, lo de la anguila es para darle al pico. Sí. El problema es que no sé si lo había hecho, ¿no? O sea, creo que algo hice. Gracias. Vamos a hablar con él. Voy a enterarme en qué momento quedé con la guiapuzón. Le dieron al camerejo. Sí. ¡Guau! Lo estás haciendo. Genial. A ver qué me dice... Ah, vale. De nada. Pues no, se me había olvidado cumplir la misión. Que el coco es para plantar la anguila. Sí. Plantar la anguila, pero ya no puedo. No, no estoy tan guiada para plantarla. Creo que había que hacer la anguila, pero... Es que no sé. Yo creo que lo había hecho a la mitad. Pon su misión, pon su misión para que te aparezca. A ver, eee... Misiones. De derecha, derecha. Ahí. Eeeeh... Ahí. Recoge cocos de un nuevo cocotero. De nuevo cocotero, fíjate. Mira, entierra. Ah, ya, es que hiciste un cocotero. Vale, pues no sé dónde ahora mismo. Yo estoy había puesto ahí. Mira, yo por aquí cerca. Sé que no lo puse muy lejos. A ver, vamos a buscar un cocotero, chavales. Madre. Ay, madre, se me había olvidado. Igual es que ya está hasta muerto el pobre. Ah, coño, ¿es cuál es esto? Sí. No, es el plátano. No, esto era un coco. Ah, vale. Lleva el coco a Maui. Pues ya tienes el pico, mira que fácil. Oye, pues mira. Vale, explico un poco cómo iba a ser. Eeeh, te manda a coger unos... 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 Unos cocos en la isla de Maui? El mundo de Maui? No, un cebo. Ah, vale. Tenías que hacer... Un cebo para pescar la anguila. Espera, más fácil. No puedo bajar. Bueno, tenemos que hacer una nasa. Tienes que bajar. No, no, no me deja. Sí, sí. Ah, vale. Con el otro. No me deja. Ah, con el otro botón. Bueno, había que hablar con Goofy, conseguir los siguientes los 14 gusanos y madera blanda. Fabricar una nasa, que es una cesta para donde entran los cangrejos. Si alguien no sabe lo que es. Bueno, cangrejos o anguila, es una trampa para el agua. Yo no los había apreciado. Coloca la nasa cerca del muelle en la playa de Tumbrante. Captura una anguila traída por el cebo de la nasa. Lleva este objeto a Maui, que es la anguila. Empierra la anguila. Haces que crezca el gotero. Te coges los cocos y se los llevas a Maui. Con eso, pues, Maui te da. Yo había quedado a la mitad. Pero por vosotros. Lo hice por vosotros para grabarlo. Si necesitas ayuda, ¿a qué tienes a Maui? Maui siempre tiene tiempo para su pan. Hay muchas arañas, pero es la fin de mi, ¿eh? Hablan de Miroi. Maduro también es una semidiosa. Es un poco pequeña. Claro, es verdad. ¿Eso sabe todo? Nada, tonterías. Eres una humana ordinaria que puede hacer cosas no humanas. ¿No es eso? Qué cabrito. Lo único que hay es que da, coño. De hecho, me da igual. Porque ahora crecerán cocos de forma natural en la playa. No habrá que volver a plantar ánguilas. Yupi. Vale, puedes irte. Tengo que pensar en mi siguiente hazaña heroica. Nos vemos luego. ¿Qué es mi pico? Te has colado. Y mi pico. Dale, dale. Habla con él, que te veía al pico, ¿no? Oye, oye, oye. Bien, estás aquí. Hay que moverse. Con un lato del sol entero. ¿Por los mortales? Sí, sí. O, por cierto, ¿has visto esos restos enormes de que había fatal la adormenta en la playa? Eso mismo. Ah. Dica, había algo atrapado a uno de ellos. ¿Quieres que te lo enseñe? Eh, sí, muéstramelo. Sígueme. Vamos, Lea. Gracias, colega. Leyenda de tierra y de fuego. Esa es chaval. Entonces no era la de la nula. Sí, es. Era para desbloquear la siguiente misión que los real pico. Eh, uy, ahí llegamos. Ah, mirad, ahí está la NASA, precisamente. Acabas de entrar otra vez. En la casa. No me fastidies. Sí. No puede ser. Le instala. Es que se quedó ahí parado. Pensé que estaba hablando con él. Y es que ocupa un espacio grande de la playa. No puedo morir. Ya se va. Me cago en la leche. No te marcho. Ay, Dios. Me hace buscar mucho en el mapa, eh. Uy, pena de macho. Míralo. Para otro lado de la playa. A ver. Sí. Me cago en la leche. Tengo que rodear. No puedo meterme por aquí porque todavía tengo estas rocas. Sí. Te tienes que quitar con el pico. Ay, vale. Le plantea a Bayana, la pobre, el pie de su casa, el cocotero. Ah, no, vale. Es que salen ahora de manera aleatoria. No, dijo. Pensé que ya he sido yo. Hecho de menos poder correr un poco. Come. Es que no tengo un plato especial. Tiene que ser como un plato que hayas cocinado para poder correr. Y por no ponerme a cocinarlo. Lo siento, conejito. Lo siento, conejito. Lo siento. Lo siento. Sí, sí. Mira cuánta mierda tengo que poderme quitar ahí. Skies. Ah, varía leve. Eh, colega, échame una mano. ¿Ves? Hay algo atascado en el torre que dejó la tormenta. Pues lo ayudó a hacer el pico para poder romper eso también. Pero primero necesito algunas cosas que dejé en... Vale, sí. Le hago la leche. Una cesta cerca de mi marco. Vale, lo que decía yo de la cesta no era... La NASA, era esto. Era esto, sí. En otra cesta. Tráeme así y ahí estaremos listos. Vale. Bueno, para eso tenemos que ir hasta el palacio. Que está... Que es más fácil. Y nos vamos a la plaza. Tengo ganas de que se desbloquee el mundo de Toy Story para visitarlo. Así que no se den a... Un tiro guapo. Entonces... Consigo los objetos de la cesta no, no son cinco. Hay una cesta ahí y ya está el foco. Ah, vale. Tan fácil. Sí, hay la cesta que tiene ahí Mau y la foco. ¿Nos lo ponen como...? Eh, nos lo ponen fácil. ¿Era la de frente? La primera, sí. Sí, por el simple. Pues vamos allá. Eso es que... Ah, no. Eso es una hoguera. Está del barco para allá. ¿Estoy aquí? No, no, no. ¿Ves el barco? El barco, vale. Sí, más allá. Ahí. Ah, esa es esta. Esa, esa es. Bueno, en verdad las otras escuelas las están mejor estar, pero solo tienes que escoger eso. Un segundo y que me trago. Bueno, pues mira, además viene bien para cocinar. Ya salís. Vuelvo aquí, al portal. Recuerda que este mundo ya lo visitamos en el capítulo 2 de Disney Dreamlight World, ¿no? Fue el primero en el mundo que visitamos, ¿verdad? Es negativo. Sí, creo que primero visitamos el de Bayan y Mau y luego... No, primero fue Wally. A cruz de ver a Wally. Correcto, Wally. Luego a estos, a Bayan y a Maui. Y por último a Remy de Ratatouille. Sí, vete a ver, te transporte a teca. Sí, ¿qué estoy haciendo también? Se me he vuelto vaga en este juego. Ya no está donde debería estar. A ver, eh. Está en su casa. Vale, genial. Pues ya está. Voy a empezar a mover esa torre de ahí para ponerla más cerca a sus casas porque no tengo ahí perdida el mundo. Ya. Que bueno, la decoración de los lugares, sabéis, se pueden mover mucho tipo de cosas. La fuente creo que sí, porque había una que la moví yo. La fuente creía que no. Bueno, igual me columpió, pero jugaría que la había movido yo. La de la plaza no te deja, pero creo que la que está al lado de Merlin la ha posido precisamente al lado de su casa. No me acuerdo, eh. Igual me columpio, pero me parece que se podía. No puedo firmar. Eh, ¿por qué has tardado tanto? Ahora que tengo estas pírales afiladas, pues ir haciendo lo que hago y tú, algo. Sí. Tengo un tente en pie, hago recién hecho y delicioso. Me cago en la leche. Me voy a cocinar algo de cinco estrellas. De cinco. No te pide nada el semidios este, me cago en la leche. Más le vale darme un buen pico. ¿No tenía el para cocinar en tu casa o no? ¿Qué vas? No, pero es que los materiales... Me acaban. Espero que el pico, que me dé romper todas las rutas y todo. No falta los materiales, a cocinar ya tienes todo. No, ya, pero voy a mi casa. Que prefiero hacerlo más cómodo y cocinarla, que soy un extraño. Yo siempre cocino la de Goofy. ¿Por qué la de Goofy? Porque la tengo ahí en el medio mucho más a mano. Voy a mancharle todo a Goofy. No me lo esperaba. Bueno, en mi casa todavía sigue pequeñita. Comida fresca, una comida fresca, ¿eh? Fresca. Voy con las vieiras esas o con las... Ah, igual por eso están en la cesta. Claro. A ver, vaya bien. Aquí el jugón. Vamos a mirar un poco el libro de recetas. ¿Qué hay de cinco estrellas? La crema de puerros y patatas, pero no... Bueno, me sale y él ha marcado como que sí. Ah, sí. Ah, pues sí. Voy a mirar por si acaso hay otra cosa. Los juegos duros. La... ¿Cómo era? La bolavesa. La bolavesa. ¿Cómo me costó? Una ensalada ranchera. Esa es muy fresca, esa, esa. Sí, sí, sí. A ver, lechugas que tengo... Si le das al menos, ya te lo voy a poner todo. Uf, qué fácil. Eso no lo sabía. Buen truco algún. No me pedirá más, ¿no? ¿Me hago dos? No. Mira, tienes que hacer... Bueno, puedes hacer otra para correr más. Yo también. Y aprovecha. Libro de recetas. Voy a hacerme una... Algo gosano. Ah, no tengo. No, la otra. Iba a hacerme algo gosano, pero no tenía leche. Eh... Voy a hacer lo mismo. Qué narices. No se puede. Ah, porque me siguen todo. Bueno, pues mira. Esto. Vale. No tengo más discos. De la de menos. De la de menos. De menos, vale. Lo acordaría. Es mucho mejor para... Agilizar. Me lo he plazado para mí de dos estrellas. Y lo otro de... ¿Cómo lo veis si vas más rápido? ¿Así vas a comer el de 5? Sí. Mirad. ¿Veis ese amarillo? Es lo que... Es el dorado. Es lo que te va a dar más rápido. Así un día amplío mi casa y puedo enseñar una casa con más habitaciones, por lo menos. Entonces, como a ver, me ha cocido poco a poco. Ahora, vamos a buscar a... A ver. A ver. Supongo que están en su casa otra vez. Mira, ahí marcha otra vez. Mmm, sí. Bayona la suya, Magui la otra. Me gusta deportarme entre pozos. Es más que bueno. Mucho más. Si no, va a caminar de todos lados cuando eso sea más grande. Ya, es verdad. Porque todavía no se están tan ríos para desbloquear. Mira la casa de dulce, la que guapa. Tal cual en la película. La cuapa. Ja. El escondite de uso, ¿se lo llamaba? La guarida de uso. La guarida. Espera, no estaba aquí. Me cago en tu suerte. Justo salió. Lo mal. Pero esta es la más llamada que tienes tú. Sí. Que se te van. De un fastidio. Es que estaba aquí. Ahora es cuando vuelvo la parte que está adentro. Mira, ahí está Bayona. Te voy a estar con Bayona. No sé, voy a mirarlo por acá. Ahí está. ¿Y vuelvo? Me cago en. Míralo. Bueno, anda. ¿Sabes que cuando te transportes va a volver a su casa? Ya está echando a correr a su casa. No me fastidies, eh. No me fastidies, Darko Kun. Te he hecho aquí del próximo episodio que hagamos, eh. Ya está echando a correr a su casa. ¡Bien, mi tortuga! ¡Sigue arriba! ¡Uy, ahí está Scar! Hola, aquí. Toma, anda. Come algo. Es muy sano. ¡Hola! Gracias, Patricia. Esto huele muy bien. Pues he empezado a buscar. Aquí llega la excelencia. Dame tu pico. ¡Bien, por fin! Ya te has quedado así. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Y más robusto que nunca? La he recuperado por el mismísimo mao. Es que es de nada. Bueno, es muy excelente. A lo suficientemente fuerte para atravesar un montón de cosas. Venga, aquí. Tortuga. Vamos a ver qué es lo que ha preparado el resto de lo que te enseñe. Y que lo cual la hace menos. Ah, vale. Pensé que todavía me estaba diciendo que me darías la presión de esa tortuga. Ahora, dame la tortuga. Me la cocino y doy el pico. ¿Qué? ¡Ah, buena leche! Ya te desapareció. Pero ¿qué le pasó hoy a la tortuga, macho? Esto es porque no tiene nombre. Seguramente que no puede. Puede romperla. ¿Era esto, no? Sí. Claro. Está con la regadera, no. A ver desde dónde lo pongo que se vea. Aquí. ¿Qué es esto? No, me tiré. Me dio... Arenisca rota. Yo traje el fuego a Dreamless, vale. Ya antes te lo olvides. Había un versero de mi océano, pero no lo he visto por ningún lado. Sí, ese será mi próximo regalo para la aldea. Vamos a recrearlo. ¿Qué me dices? Sabía que me gustabas. Eh. Sabía que me gustabas. Escucha atentamente. Utilízate todo, me disca, para hacer uno nuevo. Y te lo he dado otra vez. Vaya, por Dios. También necesitarás arena, piedras, carbón y flores rojas. Como las campanillas de la plaza. Cuando lo tengas todo, júntalo en un puesto de aplicación. Luego pon la fuente del fuego, inspirada por este servidor, en algún lugar de aldea. Bueno, pues será el próximo reto que tengas que cumplir. Bueno, ahora puedes ir, por ejemplo, vamos a ir a... Mientras despedimos el vídeo, así es que se quita. Vale. A quitar el bloqueo que bloquea las dos playas. Que sería eso del medio. Ay, por favor, yo tengo ganas de quitarlo. Sí que eso, vamos a ir despediendo el vídeo. Es mucho más cómodo. Bueno, recordad que seguimos por redes sociales, tanto Instagram como Twitter y TikTok. Pedimos, como siempre, un apoyo, que nos sigáis. Que hay mucha gente que ve los vídeos y no nos sigue. No exageramos. Así de gente. Sí, sí. Muchas gracias por seguir apoyándonos. Muchas gracias por seguir con nosotros, comentando los vídeos. Esperemos que os haya gustado este capítulo, que se ha centrado más en cumplir misiones. Dale un buenísimo like. Si tenéis alguna duda de alguna misión que ya hemos hecho, no dudéis en preguntarnos, como siempre. No, la investigamos. Muchas gracias por todo. Ha vuelto la tortuga. ¡Yeah! ¡Mi tortuga! Sí. Y para la siguiente misión creo que iremos a por Elsa, que ya tengo la carta escrita desde Arendelle por Ana, esperando ser mandada. Así que sin más dilación, muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!